Esta es la Policía Nacional del Perú, muy bien. Y no se preocupe, falta todavía lo más principal. Muy bien, ahora sí, yo los invito con la vista porque ya viene lo más importante. ¿Por qué estamos juntos? Porque la Navidad, ustedes dirán que ya pasó, no, la Navidad sigue. Y estamos, esta es la parte bíblica.